Hola gente, bienvenidos a Ecosports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más empecemos con este video Señores y señoras, a punto ya de conocer al nuevo director técnico que llevará el mando de la selección ecuatoriana de fútbol Se han barajado muchísimos nombres, pero ya la FEB nos pudo dar de manera ya confirmada que este viernes al menos ya tendrán el nombre del entrenador el cual va a llevar a la selección ecuatoriana Eso este viernes, no digo que este viernes ya lo van a presentar, sino este viernes ya van a decidir entre los 7 candidatos que tienen, este viernes ya van a decidir cual será el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol Ahora, para que ya llegue, para que ya sea oficial y para que ya se confirme cual es el entrenador tendríamos que esperar hasta la siguiente semana ya para que lo presenten oficialmente Lo que sí es que los rumores están dando mucho, mucho dolor de cabeza Están sonando muchísimos nombres, pero ya tenemos dos nombres muy fuertes Muy fuertes, sobre todo uno que está sonando pero con mucha fuerza Y es alguien que ya hemos hablado aquí en el canal, ¿no? El cual es Guillermo Almada Guillermo Almada, muchos ya lo dan como técnico de la selección ecuatoriana de fútbol Que ya está demasiado cerca, que ya está una firma, que ya es incluso técnico de la selección Muchos periodistas ya lo dan, pero bueno, acá tenemos la versión de todo esto de Almada Es verdad, hay un interés muy fuerte en Almada, pero nada está hablado, no hay propuesta aún Es de las opciones más fuertes, pero todavía nada confirmado Incluso, ya se decía que por ahí ya la Feb ya habría hablado con Almada Y él ya había aceptado y todo eso El mismo Guillermo Almada desmentió todo esto Y escucho en lo que menciona el director técnico uruguayo No, no es verdad, no es verdad eso No sé dónde lo sacaron, pero no es verdad Este... No, nada, no hablé con nadie de la Feb, ni comparse nada, ni nada por el estilo Bueno, ya pudimos escuchar el audio donde él menciona que aún, ojo, aún no hay nada Que no sabe de dónde salieron esos rumores, pero que aún no ha hablado con la Feb Todo esto desmintiendo esos rumores que decían que ya, que ya había hablado Que ya está acordado, que ya está todo Entonces todo esto lo desmiente el mismísimo Guillermo Almada Ojo, esto no quiere decir que él no va a asumir la selección ecuatoriana de fútbol Es de gran agrado y quisiera él tomar este proyecto Pero él solo descarta que aún no ha hablado con la Feb Entonces, ojo con esto, otro de los candidatos también es Matías Almeida Otro entrenador que también se muere por llegar a la selección ecuatoriana de fútbol Entre Almada y Almeida son de las opciones más potentes para llegar a la Feb Entonces yo les comento todo esto Y ahora sí, metámonos directo a la Liga Pro Ya que falta poco, poquísimo, poquísimo A nada de que reinicie la Liga Pro este viernes Y el estadio del Olmedo no está en las mejores condiciones para el inicio Este miércoles se pudo conocer que el estadio olímpico de Riobamba Donde hace de local el Olmedo No estaría en buenas condiciones para el regreso de la Liga Pro La cuenta de Twitter, Olmedista 100% Asegura que el terreno de juego luce muy mal Y que no se ha trabajado mucho Pese a que no se lo ha utilizado por mucho tiempo Recordar que este domingo 16, en la vuelta de nuestro campeonato El ciclón recibe a Liga de Quito Y los locales buscan sumar de a tres Como podemos ver en las imágenes Pues no, no, no está en buenas condiciones el estadio del Olmedo Y eso que le toca recibir un rival muy difícil Como es Liga de Quito Pero bueno, veamos si es que lo más o menos lo adecúan Para estos pocos días que faltan Realmente lo veo difícil Pero ese es el estado del estadio del Olmedo Pablo Repeto confiesa que rechazó la oferta de Atlas ¿Se acuerdan que yo ayer mencioné que Atlas le envió una oferta a Pablo Repeto? Bueno, el día de hoy se pronunció El Atlas de México sí ofertó por el entrenador uruguayo Pablo Repeto Así lo confesó el propio director técnico de Liga Quien además explicó por qué negó la oferta del equipo de Primera División Mexicana Pese a la mejoría en valores económicos Recibió un llamado de un representante de ese equipo Y también teníamos otra oferta que prefiero mantener en reserva Pero no podíamos ignorar el respeto a los dirigentes hacia nosotros El cariño al equipo por lo vivido y el reconocimiento del hincha El respeto a la gente que nos abrió las puertas Dijo Repeto en charlas con área deportiva Así que bueno, el mismo menciona de que está muy cómodo en Liga Lo más probable es que renueve con Liga sin ningún problema Y siga al mando de los salvos Lo que sí es que menciona que descartó dos ofertas Una del Atlas y la otra no la quiso mencionar Liga Pro y su homenaje a dos históricos del fútbol local La Liga Pro entregó un homenaje a dos históricos del fútbol ecuatoriano Al igual como segundo reconocimiento cambió el nombre de dos premios A los jugadores que se entregan a final de año Tras la finalización del torneo Miguel Ángel Loor entregó un reconocimiento al histórico Hermen Benítez Goleador local y también a Carlos Luis Morales Reconocido ex arquero que falleció hace algunos meses tras un paro cardíaco Sus hijas estuvieron presentes para recibir el homenaje Entonces mucho ojo con esto Tendrán nuevos premios Premio para el mejor arquero y para el mayor goleador de campeonato Recibirán los nombres tanto de Carlos Luis Morales como de Hermen Benítez Me parece un lindo homenaje para estas dos grandes figuras del fútbol ecuatoriano En su agenda clásico del astillero el próximo domingo El primer clásico del año Veamos quién se lo lleva Fernando Gaibor se declaró libre por falta de pago Después del acuerdo para que Silvio Romero continúe en el club Y la venta de Cecilio Domínguez al fútbol de Estados Unidos Llegó otra vez un conflicto a resolver en Independiente El protagonista es Fernando Gaibor El ex MLE quien se encuentra ahora en Ecuador Le mandó un mail a Independiente solicitando la libertad de acción Debido a una deuda que tiene con él El conflicto ya llegó a FIFA Aunque los abogados del jugador no solicitaron la libertad en el máximo organismo del fútbol Si reclamaron la cuestión salarial Gaibor firmó el convenio laboral en Agremiados Por lo que Independiente le pagó según lo establecido Y es un alegato que tiene la institución de Avellaneda Para pedir su regreso o demandar al jugador Desde Independiente consideran que es una situación similar a lo que se originó por el paraguayo Cecilio Domínguez Entonces esto es lo que está pasando con Fernando Gaibor Realmente increíble el jugador incluso ya se declaró libre y pidió la libertad a Independiente de Avellaneda Todo esto está ligado al Club Sport MLE Créanme si Independiente lo deja en libertad a Fernando Gaibor y se convierte en un jugador libre 200% confirmado que llega al Club Sport MLE Por eso incluso sigue en Ecuador según lo que mencionan varios periodistas Entonces podría ser esta la intención de Gaibor Pero de todas maneras no es algo tan sencillo como declararse libre y ya También depende de temas legales Veamos lo que dice FIFA y veamos si es que se llega a un acuerdo con Independiente de Avellaneda Pero todo esto está pasando con Fernando Gaibor Jefferson Montero fue ofrecido al siguiente club Pese a que mediante un comunicado habían señalado que lo negociaban con el fútbol de Medio Oriente Una nueva opción ha aparecido para el ecuatoriano Jefferson Montero El extremo terminó contrato con el Swansea City de Inglaterra y está a la espera de definir su futuro Según el portal UOL de Brasil Montero fue ofrecido al cruceiro de la Serie B del país mencionado Esto por su agente La negociación vería dificultades debido a las aspiraciones económicas del tricolor Lex Morelia, Betis y Birmingham Entonces mucho ojo con esto También Jefferson Montero fue ofrecido al fútbol de Brasil Específicamente al cruceiro Pero sería una opción difícil porque pide un salario un poco alto Y esto pues el cruceiro no estaría aceptando De todas maneras estaremos esperando lo que pase con Jefferson Montero Joel Valencia tendría nuevo destino Tras no poder ascender con el Brentford de Inglaterra a la Premier League El futuro de Joel Valencia podría estar lejos de su octa al club Medios polacos aseguran que Legia Varsovia quiere al ecuatoriano por un préstamo de una temporada Y los rumores incrementaron debido a que el ecuatoriano viajó a Polonia en los últimos días En la nota se cuenta que el club europeo ya tendría arreglado con el Brentford todos los detalles Pero que la próxima semana se haría oficial Recordar que firmó con el equipo inglés un contrato de cuatro años Entonces la prensa polaca ya lo dan como confirmado a Joel Valencia en un nuevo club Así que veamos veamos donde termina Joel Valencia Que todo apunta a que no seguiría en el Brentford Después de que no pudo ascender a la Premier League Ojalá que todo sea para el mejor futuro del ecuatoriano El Orlando City de Méndez cae en la final de la MLS La final de la MLS is back se disputó en Orlando este martes entre los Timbers y el Orlando City Tras un gran partido el resultado favoreció a los verdes Y lastimosamente los leones morados no pudieron alzarse con el trofeo El volante ecuatoriano Jackson Méndez fue titular y jugó hasta el minuto 71 El partido terminó dos tantos por uno a favor de los Timbers No pudo no pudo ser este partido contra el Orlando City Bueno una pena me hubiese gustado verlo alzar la copa a Jackson Méndez Que fue titular pero que salió sustituido al minuto 71 Por ahí se empezó a complicar el partido pero nada no Una pena por el ecuatoriano pero esperemos que se levante Que siga siendo titular que siga siendo la figura de su club Y que la siga rompiendo Y este ha sido el video de hoy espero les haya gustado Nos vemos en una siguiente ocasión cuídense mucho Hasta luego